Habitantes de los sectores Corazón de Jesús, La Rivera y Las Delicias en la parroquia Santa Bárbara del municipio de Colón recibieron a los próximos diputados a la Asamblea Nacional Black TV Labrador y Max González donde emprendieron un recorrido casa por casa con la finalidad de llevar la oferta electoral que el economista socialista expondrá en el Parlamento Nacional. Labrador expresó que sigue recogiendo las impresiones en las comunidades explicando que cada día son más las voluntarias que se suman a la gran propuesta de desarrollo para la zona sur del lago de Maracaibo así lo expresan los habitantes. Trabajando muy duramente con nuestro candidato Vladimir Labrador un hombre que merece toda la confianza y todas las esperanzas de nuestro pueblo ¿Por qué? Porque es un hombre humilde que llega a los corazones de las personas y muy honestamente hemos estado llegando casa por casa, camas con enfermos personas incapacitadas, sin ningún recurso que puedan salir adelante con sus necesidades y por eso nuestro candidato, tenemos toda la esperanza en Vladimir Labrador que sé que va a dar la talla y que va a ser un gran asambleísta ya en la Asamblea Nacional un gran diputado, así es que pido de corazón que ayuden a Vladimir porque es un hombre de nuestro pueblo, un hombre que merece todo que en verdad está pendiente de las necesidades de los más necesitados por favor al pueblo hago un llamado a todos esos bolivarianos de corazón, de amor, de grandeza que nos aboquemos a las urnas electorales el 6 de diciembre para el triunfo de nuestro candidato Vladimir Labrador El Casa a Casa cerró con la entrega de materiales eléctricos para la cancha de las delicias por parte de los próximos diputados de la Asamblea Nacional Vladimir Labrador y más González acompañados de la estructura del Comando de Campaña Bolívar Chávez Parroquial además integrantes de las UVC quienes garantizarán la victoria del próximo 6 de diciembre para el Sistema Colonés de Medios Públicos Almeiro Aresmendi